El otro lo que esta suelto de lo que le he escrabado No maja mía Mira desde el agua Mira tiene otro aquí abajo Déjame estar enfrente Es un mono grande Con cuidado si es un mono grande No mía mía Que? Es una mascara Mira Pensé que era un mono Es lo que marcaba también el péndulo De abajo de la piedra otra Por eso marcaba doble Gracias